Hoy es un día especial porque hoy es el truco que comenzó esta semana, porque hoy es lunes 18 de octubre, a ver rápidamente qué les pasa cuando digo 18 de octubre, lunes en el Sapping Soul. ¿Qué pasa? ¡El cumpleaños es mi amigo Dani Martín! ¡Hola, Dani! ¡Hola, Dani! ¡Mierda, Dani! ¡Mierda, Dani! ¡Mierda, Dani! ¡Mierda, Dani! ¡Mierda, Dani! Dice que, bueno, que no la plaza de la encendida de la piedra, puede decir que te quedas ahí cumpleaños, pero no importa. Quiero decirles una cosa, señores, 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 hoy no te quieren en nada, le dicen, digamos, escuchamos una cosa tan importantísima. Hoy tenemos y vamos a conocer el lado oscuro de Ricardo Humano. ¿A ver qué hacen? Sí, el lado oscuro ya no vas a verlo en un ratito nada más, pero la presentamos a ella que está viviendo como siempre, señores, 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 señores. ¡Vale, Vale! ¡Ahí está! ¡Vale, Vale! ¡Ahí está! ¡Vale, Vale! ¡Presenta! ¡Vale, Vale! ¡Vale, Vale! ¡Presenta! ¡Vale, Vale! ¡Vale, Vale! ¡Vale, Vale! ¡Vale, Vale! ¡Vale, Vale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!